Gobernadora, muchas gracias. Un saludo a usted, a los gobernadores y a los alcaldes y las demás personas que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias a Florencia de Caquetá por ser tan buenos anfitriones, como decía el subdirector de Planeación. Y creo que ahora que viene el Presidente de la República, le tenemos un muy buen resultado de este OCAD. Me contaban las personas del Ministerio que cuando uno mira todos los recursos que este OCAD ha tenido desde el 2012, aprobados, si uno cuenta incluso el fin del viernes en 2018, hoy se aprobó el 41% de todos los recursos que ha habido desde 2012. Creo que eso es una muestra de toda la buena disposición que han tenido todas las partes para sacar un nivel de aprobación que es realmente impresionante, 26 proyectos y 2 modificaciones. Entonces, pues, creo que desde el punto de vista del Gobierno Nacional, aquí se cumplió la tarea. Felicitar a los equipos, tanto de las gobernaciones, de las alcaldías, por supuesto, de Planeación y los ministerios, y especialmente de mi parte a la gente del Ministerio de Hacienda, porque creo que hoy se logra un resultado muy positivo. También, por supuesto, recordarles que en esta semana finalmente terminó la conciliación del acto legislativo que modifica el Sistema General de Regalías, que va a aportar unos recursos importantes a las actividades de paz, que ya, como lo mencionaba el Gobernador de Caquetá, esta es una zona donde el posconflicto ya está llegando, y el hecho de que haya unos recursos adicionales, pues, va a ser muy importante. Entonces, la invitación es a que se siga trabajando en conformar y en estructurar proyectos que van a ayudarle a la región. También vimos hoy cómo el diálogo entre los diferentes niveles de Gobierno funciona. Se llegaron unos acuerdos muy importantes y todos los proyectos que queríamos traer acá salieron adelante. Y, Gobernador Pacheco, creo que felicitarlo a usted. Usted fue un líder muy importante en hacer que estos proyectos se materializaran, no sólo para su departamento, sino para todos los departamentos de local. Entonces, pues, aquí realmente hay un trabajo mancomunado que el Gobierno tiene que felicitar, y creo que el Presidente va a sentirse muy satisfecho con lo que aquí se logró en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.